Bienvenidos al jardín del gol y se define la Premier League de Inglaterra este fin de semana se va a jugar la fecha final de este que consideran la mejor liga del mundo la liga más emocionante la más competitiva y bueno con esta definición en la jornada final como que ratifica un tanto ello no porque los demás torneos europeos ya se han definido y hay campeones y bueno la Premier League de Inglaterra como siempre ofreciendo dos emociones hasta la fecha final. Manchester City con la primera opción de ser campeón tiene 88 puntos lidera la tabla y bueno tiene 60 de diferencia de gol y el Arsenal que es segundo con 86 a 2 puntos de distancia del equipo de Guardiola y más 61 de diferencia de gol pero claro tienen que jugar sus partidos todavía en la última jornada y no vamos a decir que son partidos de trámite y ellos lo saben más el Manchester City recuerdan ustedes esa definición de la liga 2011-2012 que tuvo que sufrir mucho con el Queenspa Rangers ganándolo al final con el gol del Kun Agüero o recuerdan también hace unas cuantas temporadas cuando jugaba en la fecha final con el Aston Villa lo perdía 2 a 0 hasta el minuto 73 y lo remontó finalmente el partido para ganarlo 3 goles a 2 entonces el City sobre todo no puede decir que su partido va a ser un partido sencillo que probablemente tenga la liga servida no podríamos decirlo así en la previa pero hay que jugar los encuentros así que vamos a comentar lo que va a ser esta definición de la Premier League de Inglaterra la fecha 38 que se va a jugar este fin de semana y el City va a recibir al West Ham United un equipo que prácticamente no pelea por nada que ya está salvado del descenso que no pelea por una copa internacional solamente va a cumplir con el calendario pero a veces esos equipos que no tienen nada que luchar que no tienen nada que pelear que solamente van a cumplir con el fixture terminan complicando al equipo que necesita la victoria que necesita resultado para poder ya sea clasificar o ganar un campeonato mientras que el City pues viene de ganarle al Tottenham salió vivo del estadio del Tottenham un estadio en el que no había podido ganar hace cuatro partidos por liga hablo no por la copa FA y bueno esta vez rompió la mala racha en un momento clave porque empatar ese partido era significado de repente complicar sus aspiraciones en la fecha final ganó 2 a 0 y ahora juega Adelo local en Etihad contra West Ham United que debería ser en el papel un partido digamos que el City lo tendría que ganar o sea no debería tener problemas sin embargo por los factores que le comento es probable de repente que no sea tanto así que de repente sea un partido complicado que de repente el West Ham se tira atrás y aguante y resista y busque por ahí dar el golpe no por ahí darle una manito al Arsenal y el Arsenal que va a jugar contra el Everton un equipo que ya está salvado del descenso que no tiene problemas con el descenso y tampoco pelea por una copa internacional está en el puesto número 15 con 40 puntos salvado le ganó el Sheffield United en la última jornada y el Arsenal que también jugó un partido complicadísimo de visitante en la fecha anterior contra el Manchester United que también pelea por entrar a las copas internacionales sobre todo a la Europa League o de repente por ahí a la Conference League y bueno ahora va a jugar de local en el estadio Emirates contra el Everton que no pelea por nada pero que también al igual que el City podría ser de repente un rival que termine complicando ¿no? siempre pensando en que esos equipos vienen sueltos en que esos equipos vienen tranquilos sin presión ¿no? sin ningún tipo de apresuramiento no necesitan el resultado solamente juegan para cumplir con la fecha pero a veces ¿no? el Arsenal ha pasado esto que ha habido partidos jugando de local que se ha complicado que los ha ganado por marcadores ajustados y también que ha perdido puntos importantes ¿no? sobre todo ese partido con el Aston Villa en el que le ganó la ansiedad y no pudo y no pudo lamentablemente para sus intereses ganar terminó perdiéndolo 2 a 0 y bueno ahora jugará contra el Everton se podría decir que también debería ganar este partido que no debería tener ningún problema y obviamente está esperando el tropezón del Manchester City porque a ver ahorita la diferencia de gol está con uno a favor del Arsenal ¿no? tiene 60 el City y 61 el Arsenal o sea que tendría que esperar el equipo de Arteta que por lo menos el City empate y el Arsenal ganando por cualquier resultado igualaría en puntos ¿no? quedaría 89 el City 89 el Arsenal pero por la diferencia de gol a favor terminaría siendo campeón el equipo de Arteta la otra es que pierde el City que gane el Arsenal entonces uno podría verlo complicado esto pero como les digo es fútbol y cualquier cosa puede pasar el City ganando su partido obviamente no le interesa lo que pase con el equipo ganar para ser campeón de la primera así que tiene un solo resultado el City que lo va a ver campeón y es ganar solamente le sirve ganar el equipo de Guardiola el Arsenal tiene que ganar y esperar que por lo menos el City empate ya si pierde obviamente es lo mejor todavía pero si empata también le favorece al equipo ganar siempre y cuando gane su partido del Everton jugando en Emirates así que así se va a definir la Premier League y hay obviamente otros partidos que se van a jugar este día domingo toda la fecha se juega en simultáneo a las 10 de la mañana de Perú y Colombia 12 del mediodía de Argentina todos los partidos los 10 encuentros este día domingo Arsenal contra Everton ya comentamos ese partido Brentford contra Newcastle un partido más importante para el equipo de las urracas que también sueña con meterse por lo menos a la UEFA Conference League que es digamos lo único que queda por pelear porque hay una diferencia de 6 puntos con el Tottenham que está yendo a la Europa League así que es inalcanzable Brighton vs Manchester United también partido importante para el equipo del Manchester porque también pelea por meterse a la Conference League obviamente tiene la posibilidad de ir a la Europa League siempre y cuando gane la Copa FA va a jugar la final contra el Manchester City Barney vs Nottingham Forest Nottingham Forest necesita matemáticamente un punto para no depender de lo que haga el Luton que es el último y Barney ya está descendido ya no pelea por nada solamente cumple con la fecha Chelsea vs Bournemouth Chelsea que tiene una posibilidad de meterse a la UEFA Europa League ganando su partido y obviamente esperando que el Tottenham no gane y Bournemouth que ya no pelea por nada que ya está salvado que no tiene ninguna complicación seguimos revisando la fecha el Crystal Palace ante Aston Villa Aston Villa que ha hecho un campañón que está clasificado a la Champions es el cuarto clasificado de la Premier League a esta competición y Crystal Palace que también no pelea por nada ya está salvado no pelea por las copas así que también viene a cumplir el calendario Liverpool ante Wolverham un partido también que no tiene ningún interés más que porque Liverpool que es un equipo grande pero el Wolverham tampoco pelea por nada Luton ante Fulham Luton que tiene una ligera esperanza de salvarse yo lo veo muy remoto la verdad matemáticamente todavía puede pero tiene que conseguir un resultado increíble golear por 5 por 6 por 7 al Fulham y esperar que el Nottingham Forest caiga por 4 por 5 la verdad Luton creo yo que ya está descendido y Fulham que ya está salvado no tiene nada que pelear Manchester City ante West Ham ya comentamos ese partido el City ganando se olvidará de lo que haga el Arsenal si empata tendrá que esperar un resultado adverso también del Arsenal así que ahí está la definición y el Sheffield United contra el Tottenham que también es un partido que el Spurs tendría que ganar o tendría que empatar como mínimo para olvidarse que el Chelsea lo puede alcanzar y el Sheffield United ya está descendido al Championship así que así se va a jugar la última jornada de la Premier League de Inglaterra de esta temporada 2023-2024 que va a tener a su campeón todavía en la última fecha para ti quien levantará el trofeo será el City que tiene la primera opción será el Arsenal también que tiene la segunda opción pero que a ver al Arsenal le sirven dos resultados al City uno el City ganando se olvida de todo si empata ahí viene la cosa eso lo favorecería al Arsenal siempre y cuando gane su partido contra el Everton así que coméntame para ti quien será campeón de este emocionante torneo y nosotros obviamente vamos a estar pendientes al desarrollo de esta jornada final que va a ser muy emotiva que va a ser muy emocionante para comentarlo aquí en el Jardín del Gol ¡Gracias! ¡Gracias!